Buenos días, soy Laura Gutiérrez de Barquín, consultora Business Intelligence de Ibermática y os voy a enseñar un cuadro asistencial realizado en ClipView. ClipView es una herramienta de Business Intelligence pensada para ser dirigida por el usuario de negocio, lo que se llama Business Discovery, es decir, el usuario decide por dónde comenzar, centrado en su conocimiento y con una implementación muy rápida. ...de líneas tradicionales que están dirigidas por arquitectura centrada en informe... ...en un tiempo de implementación para cambios que puede ir. ClipView gestiona el informe, ClipView efectúa conexiones asociativas en la información que va procesando. Los sistemas convencionales de búsqueda de información a menudo siguen un enfoque de tipo jerárquico, de arriba a abajo. Esto es decir, por ejemplo, empezamos a analizar por región y luego bajamos a nivel de estado y nos da estados de esa región, pero si queremos ir a cualquier otra rama, pues tenemos que volver hasta arriba. Sin embargo, con ClipView nos permite comenzar por cualquier dato, indica en la estructura de datos. Esta calidad viene dada por la arquitectura asociativa de ClipView, en la que cada dato de cualquier campo está asociado con todos los demás datos de cualquier parte del esquema total. Bien, ClipView utiliza una interfaz de usuario intuitiva, muy fácil de usar, codificada por colores y guiada mediante simples clics de ratón. Este es el cuadro que posteriormente explicaremos en detalle, pero en estos momentos solo quiero mostraros lo sencillo que es moverse por una aplicación ClipView. Simplemente con clics nos vamos moviendo por la aplicación y cuando un usuario selecciona un dato, los campos se filtran de inmediato y se van agregando según la selección efectuada por el usuario. Las selecciones destacan por color verde, los datos relacionados con la selección se muestran en color blanco y los datos no relacionados con la selección se muestran en gris. Y una selección se borra simplemente dándole a este icono. Cualquier objeto de la aplicación es clicable y las selecciones realizadas en una pestaña, aquí por ejemplo vemos que hay un filtro, nos afectan a otras pestañas. A continuación voy a presentarles el cuadro desarrollado por Ibermática e Igarle sobre el área asistencial. Este cuadro está centrado en los indicadores del Servicio Vasco de Salud. Cabe destacar que toda la información que se recoge en el cuadro está alterada y cifrada para esta presentación, con lo que cualquier parecida a la realidad es pura casualidad. El cuadro de asistencia se distribuye en cinco grupos principales o áreas, como son ingresos, urgencias, intervenciones, pruebas complementarias y consultas. Incluye también una pantalla que denominamos Taskboard, que despliega los indicadores principales referente a los ingresos, urgencias e intervenciones. De esta manera nos permite visualizar rápidamente la situación de estas tres áreas, permitiéndonos realizar un análisis más detallado de cada grupo si se ve necesario tan solo con acceder a la pestaña pertinente. Vamos a analizar la información que proporciona este cuadro. Para ello, permítame la licencia, me voy a poner en la situación de que soy una directora médica o gerente de un servicio de salud. Y como tal, necesito analizar la situación de las áreas asistenciales de mi centro, así como su evolución. Cabe destacar que en todo momento puedo visualizar el cuadro en el idioma deseado. En este caso lo tenemos preparado para que se pueda ver el contenido, tanto en euskera como en castellano. Lo primero que voy a hacer como directora médica es acceder al apartado Dashboard, en el que puedo ver de una manera inmediata la situación de los ingresos, urgencias e intervenciones. De esta manera, puedo observar la evolución anual de los ingresos de hospitalización, 4.825 en el 2011, 35.024 en el 2012 y 1.073 en lo que llevamos del 2013. Así como si son de pacientes únicos o si el paciente ha tenido un reingreso. Esto es, de los 15.597 ingresos que hemos realizado, corresponden a 10.967 pacientes distintos. También podemos ver la estancia media de hospitalización, que ha sido de 5.90 días en el 2012, frente a 4.80 días en lo que llevamos del 2013. Así como la media del número de ingresos mensual del centro, pues 419 ingresos al mes en 2012, frente a 358 ingresos en lo que llevamos desde el 2013. También podemos analizar la evolución de los ingresos, tanto por servicio, como por sección, como por circunstancia de alta. Si vemos la información por servicio, podemos ver cuáles son los servicios con más ingresos. En este caso, traumatología y medicina interna, y la evolución respecto al año anterior. Podemos centrarnos en un servicio concreto y podemos ver cómo, en este caso, el servicio de cirugía general ha tenido un 42% menos de ingresos que el año anterior. También, si analizamos la media de hospitalización, es menor. Ha pasado de ser 6.94 días a 6.37. Esto nos está indicando que nuestro servicio está funcionando bien. Me han pedido también que analice cómo se encuentra el servicio de urgencias. Para ello, voy a ir al apartado Urgencias y puedo observar que han aumentado el número de urgencias en mi centro en un 6% del 2012 respecto al 2011. Sin embargo, la presión de urgencias, que es la proporción entre los ingresos realizados a través del servicio de urgencias y los ingresos totales de servicio, es muy parecida en los dos años. Podemos analizar también el motivo de ingreso de las urgencias. Y podemos observar que la mayoría de los ingresos son debidos a enfermedad, aunque ha habido ingresos por accidentes que no se han aumentado respecto al año anterior. Ahora voy a analizar la información de las intervenciones. Si analizo esta información por servicio, puedo observar cómo en el 2012 estamos realizando más intervenciones que en el 2011, lo que nos está indicando que somos más eficientes. Sin embargo, vemos que en la comparación del último mes vencido hemos realizado menos intervenciones que en el mismo mes del año pasado. Una vez visualizado el cuadro, me puede interesar analizar en detalle, de modo individual o en conjunto con cada responsable de departamento, la información de cada área. Imaginemos que vamos a analizar con el responsable de admisión los ingresos en el centro. Para ello, seleccionamos el apartado Ingresos, Scorecard, Anual. Nos interesa comparar los ingresos que vienen del servicio de urgencias, simplemente seleccionamos aquí, para febrero del 2013 respecto a febrero del 2012. Pues seleccionamos febrero y 2013-2012. Imaginemos, nos interesa comparar los ingresos, estamos comparando y vamos a seleccionar esta pestaña. Pues vemos rápidamente cómo estamos teniendo menos ingresos en el 2013 por urgencias que en el 2012. Bien, otro apartado que me interesa analizar son los ingresos y estancia media por edades. Bien, para ello accedemos a estancias por edad del apartado de estancias. Podemos ver que la mayoría de ingresos son de gente de la tercera edad y cómo va aumentando la estancia media en función de la edad del paciente. Bien, necesito también hacer una comparativa entre el servicio de traumatología y el servicio de medicina interna. Para ello, accedo al apartado Análisis comparativo y selecciono dichos servicios. Lo que selecciona aquí Grupo 1 va a afectar a los indicadores que pone 1 y el que seleccione en el Grupo 2 a los que pone 2. Bien, podemos ver que hay muchos más ingresos procedentes de consultas externas del servicio de traumatología que de medicina interna. Sin embargo, hay muchos más ingresos con procedencia de urgencias del servicio de medicina interna. Una vez analizada la información de ingresos, necesitamos analizar en detalle la información de urgencias. Para ello, seleccionamos el apartado Urgencias. Voy a venir aquí. Seleccionamos también Febrero, 2012 y 2013. Vamos a borrar esto que estaba de antes. Bien, podemos observar que hemos tenido menos urgencias que en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, ha habido más accidentes que el mismo mes del año pasado. Si accedemos al apartado Urgencias por diagnóstico previo y analizamos las urgencias de, por ejemplo, febrero del 2013, podemos llegar al detalle de cuántas urgencias han sido debidas al lumbago. En este caso, 69 urgencias. Bueno, a continuación queremos analizar en detalle datos sobre intervenciones. Vamos a analizar esta información para los dos primeros meses del 2013. 2013, enero, febrero, seleccionamos. Podemos ver... A ver, selecciono la información que quiero ver. Y podemos ver que el servicio con más intervenciones ha sido ophthalmología. Aún así, ha tenido un 4%. También podemos analizar el ranking por cirujano. Y vemos que el cirujano que ha realizado más intervenciones ha sido Ignacio Larrocea. Accediendo al apartado tipo de intervención temporal, podemos analizar las intervenciones por tipo. Es decir, cuáles son de cirugía mayor, cuáles son de cirugía menor, cuáles son programadas, entre ellas de anestesia general, anestesia local, extraordinarias, cuáles son urgentes con anestesia general, urgentes con anestesia local. Incluso podemos hacer rápidamente una comparativa entre las intervenciones en el mismo periodo 2012-2013 para los dos meses, enero y febrero. Y podemos ver cómo se están realizando más intervenciones en el 2013. Es decir, de todos los tipos, además. Es decir, estamos siendo más eficientes. ¿Nos interesa llegar al detalle de cuántas intervenciones estamos haciendo en un quirófano y de qué servicios son? Pues con este cuadro también podemos hacerlo. Por ejemplo, nos vamos a la información de quirófanos y seleccionamos quirófano 2 y vamos a poner que queremos analizar febrero del 2013. Vemos que se han realizado en total 80 intervenciones. Y podemos ver que se han realizado tres el día 1, una intervención el día 4 y el día 2-3 no se ha realizado ninguna. Seguro que es fin de semana. Hasta este nivel de detalle podemos ver y de análisis con ClickView. Bien, me interesa ahora analizar la distribución de consultas por tipo, en lo que llevamos del 2013. Para ello nos vamos a ir al apartado de consultas. Voy a seleccionar el año 2013 y nos vamos a este gráfico de pesos. Nos está indicando que, vamos a mirar en porcentajes, el 67,34% de consultas en mi centro han sido sucesivas. Y el 27,81% número de consultas y el 1424 han sido primeras. Incluso podemos analizar por servicio rápidamente, viendo que el servicio que más consultas ha realizado ha sido sucesivas. Por último, necesito analizar el número de colonoscopias con sedación que se han realizado el mes de marzo. Para ello voy a acceder al apartado Pruebas. Voy a seleccionar marzo del 2013 y en Prueba voy a seleccionar colonoscopia con sedación. Bien, podemos ver que se han realizado menos colonoscopias con sedación que en el 2012. Podemos verlo por servicio, por sección, por subtipo prueba, por prueba. Y podemos ver que en concreto es un 69,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Bien, como habéis podido ver con esta demo con ClickView, es muy sencillo analizar toda la información que necesitéis. ¿Necesitamos? Os pongo mis datos de contacto para cualquier información adicional sobre ClickView que necesitéis. Así como si queréis ver ya una demo específica centrada en los datos de vuestra organización.